¡Hey amigos! Bienvenidos a su canal 28, televisión inteligente, a estas cápsulas del doctor cabeza, que soy yo, el doctor que jura el aburrimiento en estas épocas decembrinas de vacaciones. Y el día de hoy tenemos para ustedes, ¡ah! ¡Cuentito! Sí, 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 el cuento de la estrella de la Navidad. Así es. Y esta historia comienza hace mucho, pero mucho, bueno, no tanto tiempo, cuando allá en las montañas lejanas del otro continente vivía un hombre que decían que era fiero como un tigre. Y la gente no se le acercaba, él trabajaba de día y de noche, iba y traía leña a su lugar, y entonces la gente lo veía. El hombre, en determinada época del año, dicen que hacía como frío, era como diciembre, él juntaba alimento y bajaba al pueblo. La gente se le quedaba viendo. Y entonces él repartía regalitos a toda la demás gente que estaba ahí. Regresaba a su cabaña y entonces se ponía a descansar. Una noche muy fría cuando el viento soplaba. Un hombre se fue al más allá. Dicen que hay más allá. Yo todavía no he ido. Bueno, no sé. Y ahí estaba. Y entonces la gente fue a recordarlo que ese hombre, todos esos diciembre, ese cuando hacía frío, llevaba regalitos y juguetes a todos los niños. Y entonces bajaba y le entregaba juguetes. Y entonces entendieron que todo esto que ese hombre maravilloso hacía, era regalar su estrella. Esa estrella que tiene en el corazón, que todos tenemos aquí, que si la iluminamos, nos va a dar mucho amor a todos los demás. Y ahora celebran en ese maravilloso pueblo a ese hombre. Y no solamente a ese hombre. Celebran el amor. Celebran la luz. Celebran el compartir. La alegría que tenemos de darnos unos a otros que es lo que nos recuerda la estrella de la Navidad. Sáquense estrella en esta Navidad. Y me partan mucho amor. Soy su amigo el Doctor Cabeza. El doctor que cura el amurrimiento. Y vamos a dar amor. Nos vemos muy prontito aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. Entonces, estamos haciendo la lista de la Navidad. Estamos de regreso aquí en el Canal 28 de las cápsulas del Doctor Cabeza. El doctor que cura el aburrimiento en esta Navidad. Y para esta Navidad tenemos ya listos los tamalitos, tenemos listos el guacamole, los frijolitos. Bueno, ¡la piñata! No falta la piñata. Pero no se preocupe. Para eso estamos acá. Porque el Doctor Cabeza busca soluciones. Una mente creativa siempre busca más soluciones. No, a la primera no. Vamos por otros lados. Así es que vamos a ver. ¡Tenemos! Para esta piñatita, miren nada más lo que vamos a necesitar. Solamente vamos a necesitar una cajita. Y para eso también, de lo que tenemos ahí archivadito, miren. Vamos a hacer una linda piñata con una caja. Aquí le vamos a echar lo que nosotros queramos, dulces, podemos hacer papelitos también de colores y ponerles ahí deseos. Hoy, en este año te va a ir muy bien. Te deseo feliz Navidad. Y ya cuando caigan los papelitos los agarramos y ¡guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! Entonces tenemos la piñatita. Lo que vamos a hacer es de la pedacería que nos quede ahí de papelito, porque a fin de cuentas la vamos a destruir a la piñata. ¡Ay! ¡Qué alegría! Así uno saca toda la fuerza. Y entonces, miren, vamos a ponerle los papelitos, así, con un poquito de resistol. Puede ser con una batelenguas, puede ser con el dedito, no pasa nada. Este resistol se puede limpiar muy fácilmente con la manita. Entonces vamos poniendo el resistol en toda la cajita. Y entonces vamos pegando a diestra y siniestra, dicen por ahí, el papelito así. No tiene que quedar, digamos, como muy bonito, sino al contrario, tiene que quedar como una piñata loca. ¿Sí? Vamos pegando papeles y papeles por todos lados. También podemos agregarle unos moñitos, no sé, cosas que tengamos en casa, cosas que podamos colorear así. Así es que, vamos, utilicen su creatividad sin límites aquí en el programa del Doctor Cabeza. ¡Ahorita regresamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, amigos! Mientras ustedes disfrutaban de esta maravillosa barra de Atajo 28, nosotros nos dimos a la tarea de continuar con esta maravillosa piñatita, donde le hemos ido aplicando diferentes pedazos de papel reciclado para no gastar. ¿Por qué? ¿Qué casos tiene andar gastando si nosotros podemos utilizar nuestra creatividad? Así enfocamos nuestro pensamiento, nuestras acciones y hacemos cosas lindas. Porque, les voy a decir una cosita, este tipo de trabajos son para desarrollar una cosa, el enfoque. Nos enfocamos, si usted tiene así como, ¡ay, no me puedo concentrar en clase! ¡Le va a ayudar, le va a ayudar, mire! Simplemente poner tantito resistolito por aquí, que nos quede así uniforme en toda la superficie. Estamos trabajando la atención, la capacidad de atención. Y así nos fuimos pegando y pegando nuestros papelitos. ¡Y qué creen! ¡Oh, oh, oh! ¡Mire nada más! ¡Navidad, Navidad, mira Navidad! ¡Qué bonito me quedó! ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¡Eh! Así es. Simplemente con una cajita, nosotros ya la llenamos de dulces y la llenamos de recaditos. Como que les digo, cuando se abra esto, agarra un recadito. ¡Ay, qué bonito! ¡Eh, que la pasen lindo! Es bonito decir buenas palabras. Y no importa, ¿eh? No importa, chicos, chicas. No importa si les queda, ¡ay, es que está fea! No, la creatividad no es una cosa tan bonita. Es lo que nosotros sintamos que le podemos poner. Le vamos a poner un moño, le podemos poner unos calcetines, lo que ustedes gusten. Esta piñata es nuestra para compartirla esta noche en Navidad y quebrarla con todo gusto. Bueno, regresamos pronto aquí al Canal 28, Televisión Inteligente. Espero que la hayan pasado bonito. El Dr. Cabeza se despide diciendo... ¡Oh! ¡Vamos a quebrar la pillata! ¡Ey! ¡Qué bueno que nos acompañaron estas cápsulas! Aquí en su Canal 28, Televisión Inteligente, estas cápsulas navideñas del Dr. Cabeza. El doctor que cura el aburrimiento y desarrolla la imaginación, la creatividad sin límites. Y bueno, si perdieron algún dato, síganos aquí en el Canal 28 y también en mis redes sociales, que son Dr. Cabeza en el Facebook, así es una verbiada, Dr. Cabeza, cualquier cosa que necesiten. Y también en el Instagram, Dr. Cabeza Oficial, en el Twitter, Dr. Cabeza. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servir de este corazón. Muchas gracias por seguirnos acá y nos vemos hasta la próxima, aquí en el Canal 28, Televisión Inteligente. ¡Oh! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a trabajar con el chango. ¡Suscríbete. Vamos a trabajar con el chico. ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.